Se lo merecen, se ganaron este campeonato por Nacionales Bogotá. Nada, suerte, que les vaya muy bien y pronto regreso. Nos vamos a Argentina. ¡Hola! Se va para Argentina, nos deja solitas. Somos tres mujeres y solitas ocho días atrás. Gracias por todo. Chévere. Lo bueno es que va a conocer el país, un país nuevo, una cultura nueva. Y nada, gracias por todo y campeones. Un ratito pa' uno. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Estadio Monumental, el club más grande de la República Argentina, el club muy bonito todo, desde que llegamos acá a Buenos Aires ha sido una experiencia inolvidable. Bueno, y lo que aún no podía faltar, llegamos al Estadio de Boca, estamos en el momento en el museo, conociendo de los títulos de Boca, esto es algo muy genial. Un estadio impresionante, una cancha hermosa. Nosotros aquí estamos y estamos bajando de locos, bajando hacia abajo, vamos bajando aquí a los camerinos, estamos como con nervios de ver tanto eso que uno lo ve por televisión y es impresionante uno estar acá, para decir que eso fuera mentira lo que estamos viendo nosotros. Después de un arco viaje en barco, llegando a Puerto Madero, gracias, gracias. En 1886 aproximadamente, se unificaron los dos edificios a través de este arco central y se trató de dar una fisionomía, más o menos, convertirlos en un solo edificio. Acá estamos en un carro, en una chata que estamos recorriendo por el costado de la casa de la estancia Santa Susana. ¡Gracias! 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 ¡No pida esto! ¡Y el maestro va en suerte! ¡Gracias! 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 Se cumplió el sueño, este es un sueño, no lo hemos pensado, no lo habíamos pensado y gracias a Tito Pabón por este premio. Qué lindo, espero que el siguiente año sea para los que siguen el vuelo y lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros. Yo estoy de parte del equipo del combo de Chava de Bogotá, una experiencia muy bacana estar acá en Buenos Aires y qué chévere y rico estar, es una familia acá, todos somos una familia. Agradecemos que sigan apoyando el deporte, que más gente siga participando en estos proyectos que están haciendo, es una beneficio para cada uno de los integrantes que toman el equipo, porque nos venía un mensaje, muchas gracias a la iglesia, a todo lo que hemos estado de contento, de lo que hemos vivido, 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 de lo que hemos vivido y de lo que hemos vivido. Y gracias a Tito Pabón, gracias. Un saludo grande para todo Colombia, de un gaucho de Santa Susana, Silvino Montenegro. Un saludo grande para todos Colombia. Gracias por ver el video.